Bueno, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, no. Buenos días, no tampoco. Buenas tardes. Bueno, veamos quién tenemos aquí. Uno ya de gordo, ya no quiere nada. Ajá, sí. Bueno, ustedes sí, porque... Mire pues, tenemos a la chica, a la chica, le da pena, le da pena a ella, porque tu patata está todo chico. Con tu calzoneta todo lo rompiste. No, mamá. Esa es mi ropa, te va a decir. Ay, ya te lo viste. No, Carachi. Es que andaba jugando. A Carachi está bueno que le digan Carasucia. Es pariente a Carasucia. Ajá. Sí, porque ese, el marido de ella es familia de Carasucia. Es el hermano de Don Marcos. Ah, por eso salieron así. No, no, no. No, es que andaba jugando con otras niñas ahí con su moto. Y como hay mucho polo. Y les pega el polo en la cara. Y ella es su hija la otra. Ella no es Carachi. Ella no es Carachi. O sea que... Es de papá. Sí, como a veces uno comete errores. Y nació el errorcito. No, o sea pues... Ella no es error, va. Yo cometí, cometí el error... Claro, me queda bien. De tener así de juntarme... muy joven, ¿verdad? Y a veces uno por... hacer cosas que no tiene que hacer. ganas de... de derrumbar. Ajá. Por robar el hombre. Y a los 4 años tú? A los 15. A los 15 años la tuve. ¿Y tenés? Ahorita tengo 27 años. 27. Pero ella... Pero ella no es error. Yo soy la... Ah, no, no. Ella no es error. La error es de esta mujer. Ya. Que yo... Que quiere ir a hombre rápido. Bueno. Dejemos hablar de hombres porque... después me voy a poner... nervioso. Esta... Esta niña... Bueno, niña. Porque después de niña... Va señorita. Tiene 14 años. Con... ¿Cuántos días tiene el año? 365 a 10. 365. Porque esta niña tiene... 14 años. Con... 363 días. Porque... En 2 días. Fecha... 25. Cumple 15 años. Estamos... Estamos haciendo este video porque... Ellos... Pues... Quieren ver si por ahí... Alguien puede ser... Te ayuda en algo va. Estamos muy a distiempo así. Muy a distiempo. Estamos a 2 días. Entonces... Yo lo que... Como ella nos avisó... Muy a distiempo... Si no... Si no... Yo hubiera dicho esto... Que rato. Porque hay personas... Que ayudan en piezas... Muertos... Cumpleaños... De lo que sea... Enfermos... No enfermos... Como una chica... Apareció... El canguro de Astralia... Creo que si no me equivoco... Si... Que mando dinero... Para su operación... Por el estoy aquí... Me hubiera mujer... Y saber que se hizo... El canguro de Astralia... Porque ya no... Ya no me escribió... Saber que... Total de que... Va a cumplir 15 años... Y lo que estamos haciendo... Es que yo... Como le dije a la chica... Si... Le puedo ayudar con una parte... Por ejemplo... Como ya muy a distiempo... Se le compró un vestidito... Así sencillito... Y... Alguna comida... Así sencillita... Ustedes lo van a ver... Que va a ser el más sencillo... Que puedan ver... Pero... Como les digo... Está un poco a distiempo... Y... Ya pasado mañana... Cumple de 15 años... Así es... Para llegar... Así es... Romario... Ajá... Y gracias por venirnos... A apoyar... Que Dios me lo bendiga... No tenemos como... Pagarle a ustedes... Todo lo que hacen... Que no se niegan... Para venir a grabarnos... Y muy agradecido... Con Romario... Por todo lo que ha hecho... Con nosotros... Y por su vestido... Que él le compró... Que Dios lo bendiga... Le deseo muchas bendiciones... Y que Dios le dé... Muchos años de vida... Y también a Brian... Y los... Que andan con él... A Juchón... También a todos... A Juchón... Y... 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 Gracias Romario... Por... Apoyarme... Yo no tengo... Para pagarle... Pero yo sé... Que Dios... Me lo va a cuidar... Donde quiera que vaya... Muy bien... Y... 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 Y saber que iba a decir... Que... 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 Que yo... Este... Que hacía el sábado... Más no sé... Como el sábado... Hace 15 años... Y... Y... La verdad... Que yo quería... Algo grande... Pero como no hay pisto... Este... Todo lo que se hace... Quiere pisto... También... Pero bueno... Algún día... Le dijiste a tu mamá... Mamá... Mis 15 años... Me lo van a celebrar... Sí o no... Le dijiste... Algún día... Sí... Pero... Yo estaba guardando... Mis centavos... Pero... En eso... Que me enferme... Que me operaron... De la vesícula... También... Gasté... Y estuve... Aguardando... Otro poquito... Pero como mi pato... Se raspó... Toda la mano... Y yo tenía una deuda... Lo pagué... Y él ya no trabajó... Me agarré el dinero... Que tenía ahí... Aguardado... Y... Lo que yo... Si estaba guardando... Y anhelaba... Para los 15... Ajá... Porque... Yo nunca he celebrado... Los cumpleaños... A mis pato... Porque ellos... Yo he sido... Padre y madre... Para ellos... Dije yo... Me dicen los pato... Si le va a celebrar... Los 15 años... Mi hermana... Está bueno mamá... Pero... Lástima que me golpeé... Dijo... Porque él... Todo se peló... La mano... Y... Me gasté... Y... Pero yo le doy... Gracias a Dios... Por todo lo que él hace... Que no le pasó nada... Grave... Solo se golpeó... Y se raspó... Y me gasté el dinero... Y... Así es que ahorita... Le doy... Gracias a Dios... A ustedes... Por venir a apoyarme... Y le compró su vestido... Aunque le vamos a hacer... Un su cumpleaños... Así... Sencillo... Pero... Es una gran bendición... De Dios... Que aquí estamos... Que ella está bien... No está enferma... Y... Yo le agradezco... Ahí son mis palabras... Para todos los suscriptores lindos... Que me han apoyado... Que si nos van a ver... Donde quiera que estén... Mil disculpas... Si no puedo hablar bien... Pero... Yo les deseo que... Si nos quieren ayudar... Con un poquito... Gracias... Porque... Cuesta ganar el dinero... No es fácil... Pero yo sé que Dios... Va a tocar corazones lindos... Donde quiera que estén... Y gracias... Ok... Bueno... Entonces... De por sí... Lo que se va a realizar con ella... Va a ser una chiqui fiestecita... Va... Eh... Pues... Yo le dije que le iba... A ayudar con algo... Que sea con la comida... Como fue muy a distiempo... Va... Pero para preparar algo así... Lleva... Lleva... Lleva meses... Porque si... Imagínate con el vestido de Jamie... El vestido de no sé qué más... Pasa hasta un mes... Para que te lo den... No es así... No más que va así... Ya... Tienes que tomar la medida... Y todo eso... Entonces por eso que... Cuando es así... Eso es distiempo... Va... Pero... Ella dijo... No importa que sea... Con la comidita... O sea... Algo ahí... Esos zapatillos... Usados... Tejeras de tu hermana... Traerlos... Y... Así... Entonces... Ah... No... Le iba a agradecer... Por el vestido que le compró... Ah... Pues... No sé qué vestido es... Porque como... Le mandó a la niña... Bien... No mandó la niña... No mandó la niña... Porque... Tal vez puede hacer que... Ajá... Y... Mira pues... Yo ya empezaría con mi vestido... Y no me empalqué... O sea... Vos quisiste tener... Vos... Deseaste... Un vestido de ellos... Que son abiertos... Pero el vestido... No es... Bueno... No sé si realmente es un vestido... Porque a las patadas... La fueron a comprar... Que yo le dije... Como era algo rápido... Que sea... Como no tenía que ponerse... Entonces dije yo... Le dije a las patadas... Que le compraran ahí... Un... Un así... Nomás solo de... De pasada... No es un vestido de campana... Nada de eso... Mmm... Y... La comida... De verdad... Un pastelito ahí... Solo para que ella pueda... Pero... Es algo... Bastante... Bastante... Si... No vaya a creer que... Pero... Gracias por su buen corazón... Que usted está apoyando a mi... A mi hermana... Verdad... Porque... Aunque sea sencillo... Siempre cuesta dinero... Y... Y por su apoyo... O bendiciones para... Su vida de usted... Por ese gran corazón... Que... Que tiene... Porque... No cualquiera va a venir... Y le va a decir... Mira Jessica... Te voy a comprar... Tu... Tu vestido rápido... Verdad... Y... Gracias por su apoyo de usted... Y... Bendiciones para las personas... Que nos están viendo... Que nos van a ver... Y... Para usted Brian... Y... Gracias a usted Romayo... ¿Y dónde empiezan a hacerlo? Ahí en la calle... Como aquí... Muy chiquito... Ahí en la calle... Sí... Vamos a pedir permiso... Porque mire... Que aquí... Muy pequeño... No... Pero si ahí... Pasa la gente... No... Porque yo voy a pedir permiso... Y si me dan... Para que no pase ya nada... Como hay dos calles... Ahí está la otra... Se la vuelve... Uh... Y no se puede armar... Ahí había un hijo... También... Si la cuestión... No es... Interrumpir... El paso... Porque la gente... Pues... Le pueden dar permiso... Pero la gente... Pues... Mira pues Brian... Vamos a hacer una cosa... Yo no sé... Que disponen las personas... Pero... Nosotros vamos a hacer... Es sencillo... Porque fue... Algo rápido... No fue... Al tiempo... Ustedes... Pero si... Otras personas... Le quieren ayudar... Con su vestido... Aunque no sea la fecha... Le podremos hacer... Unos 15 años... Aunque sea... Más adelante... Que sea... Unos 15 días... Un poco más... Despuesito... Mientras que haya... Todos... Yo creo que... No importa... Aquí... Lo importante... Es la fiesta... Y comer... Porque... Nosotros... Somos chuchos... Bueno... Yo... 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 La otra vez... Lo relajo el estómago... Por eso el telebaco... ¡Ah... No! . Es asistada ¿Qué sentiste no? Cosqui ¿Tiene cosqui a usted? No tengo, pero como ya estaba acostumbrada que me toca Ah, para la casa Para todas no me han hecho Mirate, se queda como que tiene Marioso Pues si, entonces Eso es lo que yo pienso Por si un caso, de igual manera La mera fecha es pasado mañana Pero tal vez Hay una persona linda que tenga buen corazón Que me ayude Aunque como dice Romario Que pase así como 15 días Pero tal vez hay una persona linda Que le toque el corazón Porque quiere piso también Y ese Sueno, más que todo Y eso es lo que anhelaba yo Pero que sea algo sencillo Pero me lo van a hacer Gracias Gracias Ok ¿Y eso para todas las profesiones? Ella tiene 12 Tres años más y anda así como Si Ok Bueno, yo no sé verdad, pero En mi edad como ella pues Yo también anhelaba muchas cosas Porque cuando uno es señorita Nada, si Pues cuando así las señoritas pues anhelan muchas cosas En esa edad Sí Sí Romario, yo muy agradecido pues Porque como ella invité a algunas personas Y me da pena ir a decirle ya No Miren pues Sí Cuando la David dijo de que De que si iba a hacer eso Entonces yo le dije Comprame un vestido pues Y vamos a ponerla para la comida y un pastel Entonces ella invitó a uno de sus familiares para la mera fecha ma Entonces lo que se va a ver ahí Es no es una cosa No va a decir que es millones, miles No, porque yo no Porque Quiere mucho dinero Ajá Y como es que voy a invitar tanto Y no les voy a dar sus comidas Cabal Entonces yo Eso lo iba a hacer yo por ella Pero Recuerden que si así como estoy yo Y hay muchos pues Nos podemos apoyar entre ellas Está como la Misha La La hermana de mi esposa Pero ella falta Pero ella falta Yo ya lo hice pero Una persona que como si Yo quería comprar el vestido Entonces yo le dije Mira pues lo vamos a promover Vamos a ver si hay dos personas que ayudan Porque ella también en el Amazon Es igual que ella Pero todavía tenemos dos meses Va Entonces Después de la Jamie Después de la Jamie Después de la Jamie Después de la Jamie Vamos a ver que Como va a ayudar a otras personas Si en un caso Pues te falta algo Pues yo te puedo ayudar En ese sentido Y así fue como Se hizo Y Primero Dios Se va a lograr Bueno Yo me retiro Y algo más que quiero decir ¿Qué tal? Yo te digo ella Jessica Jessica Pues gracias por venir aquí A grabarlos Y Y solo que Tal vez aunque sea Con algo que me ayuden Las personas de por Aunque sea Con un vestido Con algo Lo que ellos me quieren mandar Que les toque el corazón ¿Verdad? Y gracias Romario Que me vine a grabar Y todos a usted Solo esas son mis palabras Bueno Yo me retiro Muchas gracias ¿Qué tal?